Sí, estás picante, estás picante, es cierto. Es el cocinero estrella de Telefe. Obvio. Sí, el máximo referente de la peña de Morphe. Uno piensa en el plato suculento. El dueño del rating del domingo. Uno piensa en el plato suculento y piensa en Santiago Giorgini. ¿Cómo estás, Santiago? Encantada de conocerte, Marina Calabro. ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo están, chicos? Qué lindo hablar con ustedes. Gracias. No será mucho la presentación, vos decís que soy el... Sos el rey de la cocina de Telefe. Sí, lo demás es casting. Después tenemos que llamar a los otros, ¿viste? Claro, está bien, pero eso nosotros lo decimos siempre en el programa. Al que está en el programa es el mejor ese día, en ese momento. Está jugando de titular. Y además, más allá del chiste de que uno trata de hacer sentir bien a todos los entrevistados, nadie puede dudar del rol que vos cumplís en la peña de Morphe y de lo que generás, de los momentos de audiencia, también de los picos de audiencia y de esa cocina inconfundible, que es la cocina de domingo, la cocina para muchos, la cocina exuberante, que a mí me encanta. Sí, la cocina de un poco de la familia, que se fue dando con los años, ¿no? Claro. Empezamos como muy tranquilos y después cuando empezó a caer una banda, dos bandas, los plomos, los amigos de la banda, nos dimos cuenta que había que empezar a hacer para muchos. Para el batallón. Para muchos, internamente. Claro. Y después la gente que está en su casa empezó a, de alguna manera, a responder de manera positiva a eso. Obvio, para mí la cocina de Telefe son Arielito y vos. Gracias. Sí, te pongo ahí. Oye, ha logrado algo difícil en la tele, que es que tenga una identidad su cocina. Sí, por eso te decía, mira, que yo no entiendo nada de cocina. Y yo veo la identidad. Nadie hace eso, no te tires a menos, Marina. No, no me tiro a menos, es absolutamente descriptivo. Y yo opino igual que Ale, que identifico tus platos. Podría identificar un plato hecho por vos. Eso es muy difícil en la tele. Sí, muy difícil. Y todo esto, todo este endulzarte el oído, tiene que ver con que ahora viene el mangazo. Sí. Necesitamos una receta y necesitamos una recetita, un alguito. No me la compliques. No, facilongo, baratongo y rapidongo, todo. Baratongo y rapidongo. Mirá, a mí la del helado me parecía buenísima, pero ya vi que como estaban todos modos y con un poco de frío, dije, bueno, suspendamos eso. Dale. Para mí, ¿saben qué estoy haciendo en este momento? Dale. Me antojé berenjenas en escabeche. Me encanta. Entra, entra, por ejemplo, una buena receta de berenjenas en escabeche. Sí. Arriba de una, por ejemplo, de una supremita de pollo. Con una pasta. O de unos bifecitos. O una, oh, qué rico. Sí. Una pasta que para mí, tengo la receta, les voy a pasar la receta que hice, no la que hice completa, pero si no, sí la de la pasta que hice el domingo pasado en La Peña. Dale. Es una receta de otro amigo cocinero, que es Donato de Santi. Lo amo. Que es muy sencilla. A ver. 900 gramos de harina. Sí. 4 ceros. Harina 4 ceros, sí. 900 gramos, o sea, vamos a hacerla por una persona. Dale, por uno. 100 gramos de harina, una yema. Ok. Sí. Una carada y media de agua, que son 30 mililitros de agua. Eso saca una masa fabulosa de pasta, que después cada uno verá, o la estila en la pasta linda, o con el palo de amasar, o va haciendo choricitos. O te haces unos choricitos, claro. Botella de vino. Y saca algún tipo de pasta. Sí, me encanta. Con la botella de vino también, ¿eh? Con la botella de vino. Vacía. Con la botella de vino, y aparte es buena esa, porque la botella de vino arranca llena, y cuando terminás de amasar, ya está por la mitad. Y sí, que tenga un buen tapón. Sí, pero no hay problema. Con un corcho que funcione. Siempre. Escúchame, ¿y la berenjena en escabeche cómo se hace? La berenjena en escabeche para mí es una de las cosas más ricas. La berenjena en particular me parece una materia prima súper noble y bien rica. Y tengo una receta que es sencilla. Berenjenas, hay unas berenjenas en este momento que son las más alargadas, firmes, bien negras, que son unas berenjenas que son medias del sur, del medio de la Argentina para abajo, entonces tienen poca semilla. Ah, bien. Son unas berenjenas que tienen poca semilla. Igual no me molestan las semillas. ¿Cómo? No, que no me molestan las semillas en la berenjena. Me las banco. No, pero tiene esa cosita amarga. Es verdad. Que uno trata de, o yo al menos, trato de evitarlo. Entonces, berenjena, bien firme, bien turgente, se pela. Se corta de la manera que cada uno quiera. Muchos, mi abuela Tana lo cortaba como en bastoncitos. A mí me gusta cuadraditos. Después está que corta media berenjena. Claro, o rodaja de berenjena. Y la tenés que, de alguna manera, dejarla, no en una salmuera, pero si no, espolvorearla con sal entrefina o sal gruesa, para que penetre la sal y despida ese sabor amargo o el líquido que pueda llegar a tener la berenjena. Te sale un líquido como medio rojizo, medio oscuro, lo escurrís muy bien, la enjuagás, y esa berenjena la vas a cocinar. Si la querés conservar mucho tiempo, en vinagre de alcohol, una hojita de laurel, dos, tres dientes de ajo, unos cinco, diez minutos hasta que se ablande un poquito. No se tiene que hacer puré, pero se tiene que ablandar. Se vuelve a escurrir y ya tenés la berenjena cocida sin ese sabor amargo. Y a partir de ahí, la magia de tu alacena, o de la alacena, está bien, por ahí la tuya no va, Marina. No, la mía no va porque te reirías, tengo café aspirinas plus en la alacena, pero no importa, ese es otro problema, sigamos. Ale, ¿vos cocinás mucho o no cocinás poco? No, no, me defiendo, me defiendo, me defiendo, me gusta, me gusta compartir la cocina con mi mujer. Bueno, entonces vamos a hacer de cuenta que estamos en la alacena de la alacena. En la de Ale. Agarramos, abrimos la alacena y nos fijamos qué tenemos. ¿Hay orégano? Sí. Bienvenido. ¿Hay un poco de ají molido? Sí. Arriba también. Tienen ají molido y unos buenos cinco dientes de ajo para más o menos unas cuatro o cinco berenjenas, o sea, por cada berenjena un diente de ajo. La berenjena está cocida, ya está cocida en vinagre, tengo orégano, ají molido, dientes de ajo. Esto lo colocás escurrido en un frasco y le pones aceite de girasol, podés poner 80% aceite de girasol, 20% vinagre de alcohol. Y de esa manera vas a tener unas berenjenas al escabeche que son un golazo. Espectacular. Repaso, pará. Cuatro o cinco berenjenas firmes, negras, peladas, las cortás como se te da la gana, cuadradito, bastoncito, rodaja, lo que sea. Espolvoreas con sal fina o entre gruesa, te va a salir un líquido, escurrís, escurrís, escurrís. Bien. Y enjuagás un poquito. Sí, exacto. Perfecto. Después, las cocinas en vinagre de alcohol, diente de ajo y laurel. Una vez que las cocinas, pero no tampoco que se te pasen a nivel puré, que quede con cierta consistencia, volvés a escurrir. Excelente. Volvés a escurrir. Ahí, orégano, ají molido, cinco dientes de ajo si usaste cinco berenjenas. Al frasco, y en el frasco le pones 80% de aceite de girasol, 20% de vinagre de alcohol. Conserva. Cuando tenés aceite de oliva le podés poner un poquito. Oliva me encanta. Esa es la pregunta. ¿A aceite de oliva va o no va con la cica becha? Sí, va, va. Es decir que sí. El aceite de oliva va y me parece buenísimo. Hay un aceite de sanjuanino que tenemos nosotros. Sí. Contamos con un aceite de sanjuanino. Sí, lo que pasa es que es costoso, ¿no? También el que tiene girasol, girasol va. Tenemos la dos versiones. Y les digo algo, cuanto mejor es ese aceite de oliva, cuando entra en frío, o sea, cuando está en cuatro grados, cinco grados, se solidifica. Sí, sí, es hermoso. Entonces no te queda bueno, tenés que hacer una mezcla. Ahí a veces es preferible usar un buen aceite de girasol o apenas un chorrito de oliva para saborizar y nada más. Ahí está. Perfecto. Imagínate esto. Tenés una pasta al dente, bien cocida, que es pura yema, ¿de acuerdo? Porque ahí arrancamos con harina, chema, agua. 100 gramos de harina, cuatro ceros, una yema y una cucharadita y media de agua. La receta de Donato. 30, 30, receta de Donato que a mí me, a ver, una vez me la enseñó Donato, por ahí tiene otras, ¿de acuerdo? Sí, es escondedor el Tano, ¿viste? Es escondedor, es escondedor, dijo, este me pasa por arriba. Y escúchame, te recontraagradezco la receta, me encantaron estas berenjenas en escabeche para la pasta, para el churrasco, para lo que sea. No, para poner arriba del pan. Para el pan, para una brusqueta. Sí, tostadita, bien, bien tibiecita. Amén. Tostás una focacchita, una berenjenita, qué rico. Para la pizza. Hay una pizza que, hay una pizza en la estampa que se llama rellinela, que es con, con berenjena grillada, cortada la mandolina. Tremendo. Acá la hacés con la berenjena en escabeche, en la pizza. Qué rico. Fabuloso. Pero bueno, yo te reagradezco todo esto, pero ahora vamos a lo verdaderamente importante. Vayamos a lo serio. Y vamos a lo serio, porque estamos en una suerte de encuesta, por ahora reducida, a los máximos exponentes de la gastronomía argentina. Si querés, te cuento cómo viene el score. Por el sí, la gente que está del lado del bien, siempre. Por el sí, la gente afirmativa, positiva, Cristian Peterson, Roberto Peterson, Donato de Santi, Yantal Laval. No saben nada de esos dos. No, no saben nada. Los Peterson no saben nada. No saben nada. Pero pará, están. Los Peterson, no, son dos pibes que recién arrancan. Santiago tiene razón, ve que es Santiago de los míos. Bien Santiago. No, bueno, pero está Donato de Santi, por el sí. ¿Cómo le vas a preguntar? Aparte le vas a preguntar a Cristian, que de milanesa no sabe nada. Cristian, que es fabulosa. Sí, ahí viste lo que son, mija, que no come carne, lo único que come son las milanesas de Cristian, lo único. Bueno, pará, por el sí, Cristian, Roberto, Donato de Santi, tu maestro en pasta, Yantal Abad y la maestra de las maestras Dolly Yrigoyen, por el sí, por el no, la gente negativa. No, el profesional, el exigente. No entiende mucho de cocina, como Ariel Rodríguez Palacios, Karina Gao, Felicitas Pizarro, Jimena Monteverde, Coco Carreño, Osvaldo Gross, Diego Gaona y mi adorado Alberto Martín. Esta gente que, pobrecita, es gente que es limitada en la cocina, es limitada. Pero yo no te quiero condicionar y te pregunto, mi querido Santiago Giorgini. ¿No le condiciona? No, te pregunto, te pregunto de manera ascética, de manera, te diría, no intencionada, absolutamente cristalina, imparcial y cristalina. Para vos, Santiago Giorgini, la milanesa de soja, ¿es milanesa? ¿Estás ahí? En silencio. ¡Ay! Dime. Milanesa de soja es milanesa. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡No, desde hoy pasás a mi lista blanca, sos mi ídolo junto a los Peters en Donato! ¡No, no, no! Lo dijo Santiago Giorgini. ¡No, no, no! Te anoto, te digo que me ayudaste a nivelar porque venía 8 a 5 y ahora estoy 8 a 6. No puedo creer, el señor que hace los mejores asados los domingos al mediodía, la mejor comida los domingos al mediodía, que le dio de comer a Luciano Pereira y a Abel Pinto el domingo que se me caían las lágrimas mientras había ese programón y ahora se me cayó un ídolo. ¿Y la próxima cuando vayan Luciano y Abel les haces unas milanesas de soja que se caen de salas? ¡No, no, pobre, no! ¡No, no se la hago! La pregunta, pare, 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 la pregunta es si era para mí milanesa o no, sí. Sí. Después no te pregunté si eran ricas o feas, eso la verdad es que no me interesa, no me interesa para nada tu gusto culinario. Claro, si te justifique, les justifico, no me parece, o sea, la como, no la como, pero es una milanesa. No, no, no. Es todo lo que yo necesitaba saber. Por pan rallado, por el alorno, por el frita. Sí, sí, sí. Es milanesa, lo mismo me dijo la señora Dolly Rigoyen, lo mismo, son almas gemelas, lo mismo, lo mismo. Después también te reconozco, a los Petersen y a Donato un poco los presioné, porque tengo más confianza. No, Santiago, no. Pero, pero bueno, nada. Sí, muchachos, sí, gente, sí. Me rompiste el corazón, Santiago. Me rompiste el corazón, Santiago. Mirá, si algo me faltaba. Para admirarte, para tenerte entre mi lista de top 3 de cocineros argentinos, es esto. Voy a hablar con Rodrigo, el productor de la... No, no, todo bien. Voy a hablar con Rodrigo. Todo bien, todo bien hace Santiago Giorgini. Gracias por la comunicación, por la receta y por el aguante, mirá. Chau, chicos, abrazo. Beso, beso enorme. El domingo te vemos. El domingo te vemos. El domingo te vemos. Te vemos el domingo. No, no se pierdan el domingo. Abrazo, chau. Un genio, Santiago Giorgini. Mirá, valió la pena pasarnos 3 minutos y todavía nos queda una recomendación, Lupina. Sí, claro, bueno, hablaban recién del domingo, pero antes está el sábado.